la cabeza se anduvieron restregando los sapos en la nuca en el lomo algo con lo que sí la regojo con la culebra cuando le llegó la culebra a juan carlos no no estaba arriba pero él era el alborotador y me la tiraron y yo fue en el salitre y me la fue en el chino comiéndose un garrobo estaba no pero cuando salió el grifo ya del embalse cuando dijo que se había parado en una gran llanta es que Pipe se le arruinó el pica se lo acabó ah se lo chingó de un sol y como el gran motorista se le olvidó chequearse andaba agua el radiador ay hijo de puta ahí dicen que se lo acabó lo fundió dice que le avisaron este señor de carrera me estaba contando o que él venía dice venía otro carro atrás y le avisaron que estaba echando fuego por el escape ah pues no se lo echó pataleando pataleando si se lo echó entonces así no le ajusta esta tiene pista más de mil dólares depende depende con la billete le hubiera cambiado motor de un solo no hombre yo le estoy diciendo a Tavo que el domingo vamos a ir a pescar a una quebrada de Tiocollo porque solo hay tiempo y cuando pues no tenemos tiempo solo el domingo y además para ir al golfo no tenemos carro para ir al golfo y el te daría un carro en ruido no ahí aguanta el carrito como es no pero ahí no se acuerdan el problema con el que quedó el carro pues todavía no lo he reparado que problema le quedó pues no se acuerdan que él como traqueaba pues lo de la doble pues no pero ahí no es abusar no ahí va sencillo ahí va sencillo y aguanta pues no nos vamos para ir pues hacemos un sopón no pero es que si no voy a seguir posponiendo lo de a Tiocollo viejo pero igual sería el domingo y usted cómo va a ser el sábado el mediodía abajo también después íbamos el domingo ya si el mediodía abajo ya puede ir al palito si pero yo no puedo hacer planes con cosas ajenas no sé si me entiende pues tenía que decir al dueño del carro y le prestar ese es el detalle no puedo hacer planes con cosas ajenas ¿qué pasó? bueno ¿por qué está chivo? dice Tavo que ahorita está agarrando para ir mañana por la atarraya de Santiago ¿a qué hora? después del trabajo yo como a las 3, 3 y media estoy ya listo pues voy a salir a las 3 yo mañana y me viene a comer ¿a qué hora se va a ir? como a las 3 y media viejo ¿usted va a ir? sí ¿cuál es usted calico? sí ¿a qué hora se va a ir a pescar mañana? ¿a qué hora se va a ir a pescar mañana? bueno hoy hoy hemos venido aquí donde caló otra vez a hacer una carnita asada porque para los que no lo saben hoy es 17 de junio hoy es el día del padre aquí en El Salvador y pues David el suscriptor que anduvo aquí con nosotros nuestro amigo David pues me había dicho de que si por qué no hacía algo para el día del padre lo íbamos a hacer ayer pero muchos no podían entonces nos reunimos ahora y pues aún después del trabajo algunos van a andar aquí un poco rendidos pero aquí estamos se van a aburrir de comer carne ¿sabes estos bichos? ahí me llega que la carne tenga grasita que agarre sabor ese gordito así sirve bastante más rica esta no es una de sus pasadas Daniel usted tiene muchísimas pasadas como de cuáles con la gringa o cuando usted pescaba no sé cuéntela la culo tullido ya la conocen todos algunos comentaron el vídeo fíjese si ahí me estaban diciendo de que de que había sido novia de todos los hermanos me dijeron no hay que riqueza vía así como en la de un de ahí cerquita ah si es cierto y luego la marina que para ahí lo había mandado que se traiga un ratito dijo lo había mandado para ahí mentira bacalo aunque una vez cuando le estábamos trabajando aquí enfrente donde su mamá nosotros lo andábamos buscando porque se hizo el murito de aquí también va y nosotros solo vimos como que alguien se tiró el tapialba y él venía saliendo de detrás de la casa de la gringa y eso no es ninguna pasada si o no calo pero él dijo que se había tirado pero el cerco nosotros solo vimos las botas cuando cayeron si era hecho siguiendo unos pollos andábamos una polla era ya de la gallina deja cheles vaya a ver ya va buscando el fuego y a morder iba tiene su valor no pero a mí lo que me da risa es que buscando las brasas va ahí va a quedar de un solo va a quedar con té y plumas jajaja llenita llenita si 40 pesos ah va el volado esta asi berrido para asar pilar no no va santiago es re contra fanatico de la pesca tanto que este el me ha dicho de que le vaya a comprar la atarraya y es lo que yo quiero ir mañana a buscarse la y allí hay que llevarlo a hijo lo hay que decirle pues allí y conoce la atarraya bonita ustedes con pescares es que eso es lo que yo le digo a Tavo de que si encontramos el golfo que esté en malas condiciones ese día no es que mire Tavo que vaya a echarse una vuelta antes de eso una mañana puede ir uno rapidito a echarse el vacil para no hacer el viaje por gusto porque si hombre aquel le ese mismo día que tengamos planeado también puede ir a que le le encanta la pesca no ni se imaginan cuánto le gusta la pesca pero usted va a estar diciendo que una de 8 cuartas quiere va no pero ya platique con el y ya le dije de que es muy pequeña le explique que de 12 es la suya y de 14 la de Carlos después me dijo el de que una de 14 como la de Carlos y le explique yo de que las de 14 puya es bien difícil tirarla la de Carlos no es de 14 la de 14 la suya pero si él es un pescador así como pues sí que está acostumbrado no, 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 él ya que costumbre va a tener viejo si él en Estados Unidos vive tiene que ser una atarraya más o menos yo le calculaba a él que de 10 o 12 cuartas la puede manejar uno pierde la práctica tal vez no de tirarla sino la resistencia en una hora, dos horas ya anda con el lomo partido con la atarraya de esas ah como la que tiene Carlos y no Rigo en la primera cuando fue a estrenar la atarraya Rigo este ya andaba molido Rigo los machetazos que tiraba lo delataban ya andaba bien sí, aventada la silla pero primero mañana voy a hacer no, la mía está hecha a pedazos yo cuando miro atarrayitas nuevas así cuando las tilapias que topan no se van es de planear otra vez la salida para Atiocoyo yo le pregunté a Alex él me dice que bueno, Rodrigo fue conmigo donde Alex a lo de las peceras si son de las mismas quebradas pero me dijo Alex que de las quebradas que nosotros vimos llegando a las peceras del abuelo varios van a pescar y sacan bastante pescado me dijo entonces a eso es lo que yo le voy volando ojo, irme a zampar a una de esas mismas quebradas porque ahí se agarra, seamos sinceros se agarra y unos buenos guapotes guapotes, cangrejos y ahí en el salitre no se pone bueno en el invierno como no, se pone rico pero que apoya ahí luce llevar a Conce ahí luce llevar a Conce al salitre para que se reze también es, tío pero es el día de comadre a verano en el invierno si ya sube más pescada como esa de él también podemos ir allí puede haber una sopa buena ese día no voy a ir a pescar yo ese día y llegáramos ahí y no voy a ir aquí como ven, me está rodeando con todo el gol ahí no hay otra quebrada o río por ahí cerca el metayate no tiene y ya tengo tiempo de no ir al papayal mío que es el que tengo allá abajo buena onda el maestro a mí no me la hacen ustedes robadas y hicieron las papayas me decía un suscriptor es como va a creer viejo si el maestro buen buena onda con los bichos gran amigo de ellos no, me decía el de las papayas también y como no hay cales de rogarme oye, el chef no quiere venir a cocinar bacalo Rodrigo hola a mí me presenta Carmen ¿no?